Yo sé lo que es mirar Yo sé lo que es mirar al mar y acordarme de ti Sentir que me arrastrabas Yo sé lo que es querer vivir, lo que es querer morir Y tú resucitar acompañada Yo sé lo que es limpiarse las ledañas Queriendo amanecer Teniéndote en mi cama Yo sé de maldecir a las mañanas Me busco y no me encuentro Me perdí en una falda Yo sé lo que es ahogar las penas y encontrar dolor Tú vestirte de duda Yo sé lo que es verte desnuda y que un despertador Me diga que soñaba Yo sé lo que es limpiarse las ledañas Imaginando que aún te tengo ahí tumbada Yo sé el tacto del mejor pijama Que está hecho de tu piel Y del calor que daba Yo sé lo que es limpiarse las penas y encontrar dolor Música ¡Gracias!